Pues no, no me la calo, porque yo puedo parecer gafa, pero no soy Jordi. Y si hay algo con lo que no voy a cargar en este mundo, ¡cum un par de cachos de este tamaño sobre mi cabeza! Pues qué cachos, ni qué cachos, mi chupetica, eso no es así como tú estás diciendo. Mira, yo a ti no te he sido infiel, ni siquiera con el pensamiento, mi corazón. Bueno, porque mi conciencia no me lo permite, mi vida. ¿Y los besos que te estaban dando eran qué? ¿Eran qué? ¿O es que te quedaste sin aire y la sangra esa te dio respiración boca a boca? Bueno, mi amor, pero tampoco me ofenda, ¿vale? ¿Cuál es tu falta de respeto? Mira, tienes que entender que fue la vieja esa la que se me lanzó encima y me dio el beso. ¿Qué quieres que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Ah, mira, mi amor, mira, yo hice el sacrificio enorme, ¿sabes? De decir a todo el mundo que yo era patológico, pero por el amor que sentía por ti. Pero tú tienes que entender, mi corazón, que yo sigo siendo un caballero en el fondo, ¿vale? ¿Tú te estás burlando de mí? ¿Te estás burlando de mí? Ubícate, Jordi. Señora, era mi tía Celeste. Y yo vi cómo estabas viendo a la tipa esa. Lo único que te faltaba era quitarle la ropa. ¿Qué? No, pero ¿por qué no dice también que le monté a tres muchachos y una casa en el junquito con perro y todo? Ah, que tú sí eres brava, dale, ¿ah? ¿Viste que sí tienes algo con ella? Pero tú tranquilo, porque te voy a dejar el camino libre para que tengas tu casa, tu rancho, tus perros y todo lo que te da ganas. No, 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 usted se volvió a pelar, mi corazón. Mira, mi chupética, tú no sales de este cuarto hasta que me escuche, ¿me entendiste? No vas a salir de aquí. No me voy a quedar. ¿Por qué no le pides a la vieja esa que se quede contigo? Desgraciado. Vamos, pero bueno, ya va, ya va, ya va. Vale, ¿qué pasa? Aquí no me voy a quitar hasta que aceptes hablar en calma conmigo, vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás oyendo? Ya, 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 ya. Ay, le está diciendo a mi cielo, mi muñequita. Ay, y mi Jordi, que era tan hombrecito y ahora se deja pegar por una mujer. Pero, o será por un hombre. Ay, me quiero morir. Mamá, por lo que se oye de adentro, aquel que lleva los pantalones de la relación es Hugo. Ya, ya, mi amor, ya, 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 ya. Que te quites de esa puerta, Jordi Rosales, o te voy a emprotear en ella. Sobre mí cada vez que tú vas a salir a este cuarto, vale. Mamá, mamá, tú no le escuchas la voz a Hugo así como, como de mujer. De mujer, pero de mujer, mujer de verdad, ¿verdad? Que me voy para siempre, no te estorbo más. Tita. No, 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 no. Mira, mi amor, ¿sabes qué? Que yo no voy a dejar que te apartes de mí, de mi corazón, y menos por un error. Yo no voy a dejar que te apartes de mí por eso, vale, no, no. Te amo, mi amor. Te amo. Yo nunca podría hacerte infiel, mi vida. Mi alma. Mi alma y mi conciencia no me lo permiten. Yo no lo soportaría, mi amor. Es que yo podría perdonarte cualquier cosa menos una traición. Es que mi alma no aguantaría un dolor tan grande. Aló. Comisario. ¿Cómo? ¿Un operativo? Perfecto. Ahí está en todo que yo voy saliendo para allá. Ok. Ah, el hospital dice que está en problemas por falta de sus... Ah, sí, 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 ya me hablaste de él. No te preocupes, eso está hecho. Jem, tranquilo. Policía. Policía. Todo con la mano en alto. Esto es un hallamiento. Vamos, Altarío, vamos, levátame, vamos. Esto es un hallamiento. Todo contra la pared. ¿No escucharon? Vamos. Toma. No puedo escapar. No me queda más remedio que dar la cara. ¿Qué hubo, Carreño? Caramba, Villanueva, qué casualidad, chico. Siempre te encuentro en los lugares menos esperados, ¿vale? Discúlpeme, comandante en jefe. ¿Usted me puede explicar cuál es el problema? ¿Por qué tú, chico, tienes que entrar a mi local como que si esto fuera un nido de rata? Esto es un negocio legal. Eso está por verse, boligoma. Jordi. Jordi. Dígame. De aquí no me sale nadie. Y me le revisas hasta la costura de los pantalones a todos. Mejor y contra la pared, contra la pared allá. Vámonos. Dale, pues. Mire, jefe, este lugar está limpio. Lo revisé completico, completico hasta el final y no encontré nada ilegal. Aquí lo que hay es caña, hermano, y de la buena, ¿oí? ¿Tú estás seguro? Ah, pues. Te voy a decir una cosa sobre este. Estos policías son un par de pendejos. No se han dado cuenta que aquí lo único que hay es whisky y del güey, y borracho como arroz. Mira, Carreño, yo te, bueno, te aconsejo que si estás buscando delincuentes, los vayas a buscar a otro sitio. Sí, mi estimado y querido detective, teniente. Y la próxima vez no haga más allanamientos porque me está corriendo la clientela. Sí, y no solamente eso. La próxima vez lo podemos demandar por daños y perjuicios también. Es correcto. Bueno, eso es verdad. Mira, Franklin, lo mejor que podemos hacer si el lugar está limpio es irnos. No, todavía no. Todavía no me voy aquí. Aquí hay algo. Mira, Villanueva, ¿me quieres explicar qué es esto? Eso. Perlas, un collar de perlas. Sí, un collar de perlas. Yo lo sé, yo lo sé, Villanueva, no me veas por estúpido. Ahora me quieres explicar qué hace un collar de perlas tan fino en un sitio de mala muerte como este. ¿De quién es este collar? A ver, Villanueva. No, pero Villanueva, ¿no me vas a decir qué hace un collar como este en el suelo? Mira, Franklin, ¿tú tienes idea de la cantidad de mujeres que vienen de este lugar? A cualquiera se le puede haber caído. Ven acá, ven acá, ven acá. Pero bueno, chupetícame, por favor, y te calla. Que si le sigues llevándose a contraria, jefe, te va a sacar el operativo, ¿vale? Carreño, ¿y yo qué sé? A lo mejor es de, bueno, de alguna clienta que se le cayó en el piso, ¿no? Mira, Villanueva, tú viste a mi cara de pendejo, ¿qué? ¿Tú crees que la dueña de este collar va a venir a esta taguara a caerse a palo? No, 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 un momentico, y discúlpeme, nosotros aquí tampoco atendemos, perraje. Bueno, los dos están detenidos, hasta que la dueña del collar aparezca. ¡Ay, mi Pepa! ¡Ay, mi Pepa! ¡Ay, hasta que apareció mi collar de perlas! ¡Bendito sea Dios, que viva la Pepa! Pero bueno, y esta loca de que Maricobio se escapó, ¿vale? Un momento, un momento, un momento, ella es Pepa, la novia de mi socio Boligoma aquí presente. Pepa López Castro, para servirles. Bueno, y como ya apareció la dueña del collar, o sea, me imagino, me imagino, ¿no? Que no tienes ningún motivo para llevarnos presos, o sí. No, Jordi, ya te dije que no quiero desayunar. Anda, mi corazón, quítame esa carita de depre que tienes. Ya yo te lo dije, todo está bien, mi cielo bello. Sí, sí, pero es que yo no puedo sacarme de la cabeza a esa tipa besándote. Bueno, mi cielo, de repente fue un impulso que le dio esa señora. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, mi corazón, tú lo que tienes que hacer es comer, porque si no te me vas a enfermar, mi cielito bello. Venga, ven acá. Ábreme esa boquita, mi corazón. A ver, ábreme esa boquita, chu, 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 poquitico, poquitico. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, vamos. El avioncito, vamos. Anda, mi caramelito. Si no comes, pao, pao. Y no vas a ver la televisión, ¿ok? Papito, no me castigues así. Mira que la novela está buenísima y no me la quiero perder por nada del mundo. Sí. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes dos? ¿Quiere que le caiga el patajo o qué? ¿Qué te pasa? Ya va, ya va, Jordi, cálgate que no vale la pena. Ven, ven, no vayas a pelear con esos trogloditas. Son unos malos. Vente y se te van a echar a perder las uñas. Vente, vámonos. Mira, desgraciado, ¿qué te pasa a ti? Bueno, viejo, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú te volviste loco? Si te metiste en a gay, acéptalo. No te la vengas, está dando de machito con nosotros. Es que él no se la da de macho. Él es todo un hombre. Y con todas las de la ley. Nico, desviado es ese muchachito buscón, ¿no, Jordi? Desviado, te van a quedar los huesos. Pero después de la golpiza que te voy a dar, cacatuda. ¿Qué pasó? ¿Le vas a caer trancas a una jeva? ¿Te volviste loco, Hugo? Mire, caballero, loco no, pero loca sí, mano. ¿Qué pasó? Se me callan la boca, no, vayanillo y un man. Me dejan el chalequeo porque los voy a reventar. Y tú, Hugo, pídele disculpas a la señora. ¿Y yo por qué le voy a pedir disculpas a esa ridícula? Bueno, porque acabas de amenazarla con caerle a golpes, ¿vale? Tú no entiendes que Mayela es una... Suena que se derrite cuando te ve. Y lo peor es que eso a ti no te disgusta. Pero ¿sabes qué? Si prefieres su compañía, quédate con ella porque yo me largo. No, 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 mi chupé. ¡Mi pana! Mira, mira, mira. ¡Hugo, ven acá! Muñecote, ¿para dónde vas tú? Vine a proponerte algo. Y no me vas a decir que no. Eso es, mi pana, eso es. Esa es la jeva que te va a devolver a nuestro grupo. El de los machos. ¡Arriba, Rosales! ¡Vamos! ¡Llévanos! ¡Yaóc! ¡Llévanos!